Oración de la mañana para dar gracias a Dios. Vamos a comenzar, pero antes no te olvides de suscribirte, tocando la campanita roja debajo de este video. A la hora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, gracias por esta mañana que me estás concediendo. Gracias porque pude descansar tranquilo, porque pude recuperar mis fuerzas y ahora he abierto los ojos para darte gloria a ti y para decirte que te amo con todo mi corazón y que te necesito. Gracias, Señor, porque a tu lado la vida es fantástica. Me he dado cuenta de lo bonito que es estar junto a ti y recibir toda esa lluvia de bendiciones que emana de tu sagrado corazón. Gracias porque me permites tener un nuevo día para continuar con mi vida y, desde luego, hacer grandes cosas, como amar a las personas que están junto a mí, así como tú me amas, ayudar a todos los necesitados, también compartir la buena noticia con los demás. Te pido, por favor, que en este día me regales tu bendición para ser muy feliz y que cuando lleguen los problemas yo pueda decirles, yo creo en Dios y no les tengo miedo, porque Dios está conmigo. Te pido, Señor, que en este día camines junto a mí, que me des la mano y que juntos pensamos todas las dificultades que hay en mi vida. Tú sabes, Señor, que tengo problemas y situaciones difíciles, pero contigo estoy seguro que voy a poder solucionar cualquier dificultad. Por eso no tengo miedo, sino al contrario, me siento tranquilo y sereno, porque sé que juntos, Señor, podremos seguir adelante. Hay veces en que me desespero y en que siento que todo está perdido, pero hoy decido confiar en ti, en que tú estás a mi lado y que junto a ti no hay más nada que temer. Voy a caminar, caminar contigo y esta batalla espiritual será vencida con tu amor. Por eso te agradezco y te entrego mi corazón. Pongo también en tus manos a mi familia. Tú sabes que quiero mucho a todos los que están conmigo. Por eso en tus manos los pongo. Yo quisiera estar con ellos, acompañarlos a todos lados, impedir que cualquier cosa mala les pase. Por eso los pongo junto a ti, Señor, porque sé que contigo estarán mejor. Todos nosotros a tu lado estamos seguros. Por eso los coloco ante ti, que en este día no les falte nada, tranquilidad, amor, esperanza, pero sobre todo que no les falte fe, para que en los momentos de prueba y tentación descubran que contigo se puede vencer cualquier dificultad y ya no hay razón para temer, para llorar o para angustiarnos. Ayúdanos, Señor, con el fuego de tu amor y no nos dejes solos, por favor. Y te pido también que nos encamines en este día para que andemos siempre a tu derecha y no tomemos el camino equivocado, sino al contrario, que aprendamos a decidir junto a ti, que descubramos que a tu lado alcanzaremos cosas maravillosas y hermosas y que no hay razón para tener miedo, para llenarnos de angustia o de soledad. Señor, a tu lado quiero ser feliz. Concédeme, por favor, todo lo que necesito para enfocarme en lo importante y lo valioso de la vida. Ya no quiero preocuparme, por esas cosas que no son buenas, que no edifican, que no me conducen al paraíso. Por eso, Señor Jesús, concédeme, por favor, te lo suplico, tu misericordia y tu amor. Ayúdame para que pueda yo ver solamente las cosas hermosas y de esa manera ser feliz. Tú sabes que hay veces, no sé qué es lo que me sucede, pero me fijo mucho en las cosas negativas, en lo que me hace falta, en lo que no me hace feliz. Te pido que borres de mi corazón todos esos recuerdos del pasado que no me hacen estar tranquilos, que me hacen pensar en que me lastimaron, que me hicieron daño. Ayúdame, por favor, a dejar atrás todo lo malo. Ya no quiero acordarme de eso. Quiero solamente acordarme de tu misericordia, de tu amor, de tu perdón, de que tú me quieres mucho y que eso es lo realmente importante y maravilloso. Quiero a tu lado, Señor Jesucristo, ser muy feliz, estar tranquilo, estar sereno. Te pido también, tú que eres el médico de alma y de cuerpo, que me ayudes para desterrar toda enfermedad. Tú sabes que he tenido dolencias, que he tenido tristezas y angustias, pero si tú me ayudas, Señor, estoy seguro que me liberarás. Ayúdame y dame la serenidad, la paz y el amor que mi corazón necesita, de tal manera que me mantenga tranquilo, con fuerza y con muchísima fe. Oh, Señor Jesús, quiero estar a tu lado y no rendirme jamás. Por eso, dame la salud que necesito. Te pido también que me llenes de amigos buenos, que me hablen de ti, que pueda caminar al lado de ellos para dar gloria por todas las cosas maravillosas que sólo tú me concedes. Enséñame, Señor, que lo más bonito de este mundo se logra en familia y con buenos amigos, católicos, que te amen siempre a ti, de tal manera que podamos hablar de tu gloria, de tu misericordia y de todas las cosas que tú nos regalas. Oh, Señor, quédate por favor a nuestro lado y no nos abandones jamás. Regálanos tu bendición y enséñanos a hacer el bien. Ayúdanos, Señor, con el fuego de tu amor y concédenos el día de hoy y siempre el fuego de tu divina misericordia para que no nos falte casa, vestido y sustento, pero sobre todo para que no nos falte fe y en los momentos más importantes siempre recurramos a ti. Y quiero pedirte también, Señor, por todas las personas del mundo, de manera muy especial, por aquellos que no se dan cuenta de la bendición que tienen en su vida, de que gozan de un día más. Te pido por todos aquellos que están tristes, que están deprimidos y que no se dan cuenta de todas las bendiciones que haya a su alrededor. Señor, ayúdales, Señor, e ilumínales con tu alegría, con tu esperanza, con tu ímpetu, de tal manera que puedan vencer y sortear cualquier dificultad. Ayúdales, Señor, para que puedan seguir adelante y no se den por vencidos y descubran que junto a ti pueden ser muy felices. Te pido también por los que te conocen y que no te aman, especialmente por las personas en mi familia, que no creen en ti, que no van a la santa misa, que tienen mucho que no se confiesan y que no comulgan. Ayúdales para que puedan encontrarse contigo y de esa manera encuentren la verdadera felicidad. Oh Padre Santo, que todos tus hijos te amemos y te reconozcamos en la fracción del pan. Oh mi Señor, mi Dios vivo, el Dios que siempre promueve la paz y la tranquilidad. Quiero aprovechar también para pedirte perdón por todas las veces en que he caído en tentación, en que pudiendo cuidar mi alma no lo he hecho, en que lamentablemente he dejado que el enemigo se acerque a mi vida y me contamine. Ayúdame, te lo pido, para no volver a caer en tentación. Quiero mantenerme firme, quiero ser grato ante tus ojos, Señor. Ayúdame en este día para que mantenga mi corazón puro, mi alma limpia y todo mi cuerpo agradable a ti. En tus manos estoy, Señor. Pero ayúdame, por favor, porque sabes que sin ti no lo voy a poder lograr. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A tu lado estoy, Señor. A tu lado quiero ser feliz. A tu lado en este día quiero permanecer, pase lo que pase. Amén. 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 Amén.